Hola amigos, mi nombre es Alejandro Santillana y te doy la bienvenida a un nuevo video donde te explicaremos cómo limpiar a tu perro sin la necesidad de bañarlo. A todos nos puede suceder que por alguna situación extraordinaria no podemos realizar la rutina de baño con nuestro perro el día que corresponde. Y la higiene de nuestro perro es algo que siempre será prioritario, así que existen técnicas y soluciones para limpiar a nuestro perro sin la necesidad de bañarlo. Dejando claro que lo que te vamos a mostrar en este video en ningún momento reemplaza el tiempo de baño. Para realizar esta limpieza utilizaremos algunos productos de la marca Chance Artisan. Vamos a aplicar spray cepillado diario, el sanitizante Natural Citrus y la nueva crema para peinar Soy Juice. Esta limpieza la vamos a realizar a Carlota. Lo primero que voy a hacer es aplicar spray cepillado diario. Voy a rociar por secciones y voy a ir cepillando. Me voy a apoyar en un cepillo pin brush o en un cepillo tipo mantequilla. El cepillar en esta limpieza nos ayuda a retirar el pelito muerto, a desenredar los nudos, pero también debes saber que cepillar al perro limpia el pelo. Aquí la importancia de cepillar perfectamente todo el pelito de nuestro perro. Recuerda que siempre debemos apoyarnos en un spray porque el pelo no se debe cepillar en seco. Ya que si cepillamos en seco lo que vamos a hacer es dañar y romper el pelo. Y recuerda la importancia de las herramientas utilizadas. En este momento te vuelvo a repetir, me estoy apoyando en un cepillo tipo mantequilla o en un cepillo pin brush. Después de cepillar todo el pelito de nuestro perro, lo que vamos a hacer es apoyarnos en un peine metálico de diente abierto. Esto para verificar que no tengamos ningún nudo que desenredar. Y continuando con esta limpieza, ahora lo que vamos a hacer es aplicar el sanitizante Natural Citrus de la marca Chance Artisan en el área de la caña nasal y en el área del hocico. De esta manera vamos a limpiar, a sanitizar, a desinfectar, vamos a eliminar virus y bacterias y además vamos a poder retirar las lagañas de manera muy sencilla. Lo que hacemos es aplicamos un poco de sanitizante, damos un masaje ligero y nos vamos a apoyar en un peine fino para retirar toda la suciedad en esta área. Y ya que terminamos de limpiar, ya que terminamos de cepillar lo que es el área de lagrimales y el área de la caña nasal, vamos a continuar trabajando con el sanitizante Natural Citrus. Lo que vamos a hacer es en un trapito, en una franela, vamos a rociar un poco de sanitizante y vamos a limpiar perfectamente lo que es el área del ano y el área de genitales. Un dato que te dejo muy claro referente al sanitizante Natural Citrus de la marca Chance Artisan es que no irrita los ojos ni tampoco irrita la piel. Además, te garantiza que elimina el 99.9% de virus y bacterias. Después de limpiar muy bien lo que es el área del ano y el área de genitales, lo que vamos a hacer ahora apoyándonos en otra franelita, vamos a rociar nuevamente un poco de sanitizante y vamos a limpiar cada una de las patitas de nuestro perro. Es muy importante limpiar perfectamente entre los dedos del perro. Recuerda que las almohadillas, los cojinetes están en contacto con todo tipo de suciedad, ya que el perro se desplaza, los cojinetes pues van tocando ya sea líquido, tierra, polvo, basura, porque es lo que siempre está en contacto cada que el perro se va desplazando. Así que es muy importante garantizar una perfecta limpieza en esta área. Y después de terminar la limpieza en las patitas de Carlota, lo que voy a hacer a continuación es aplicar un poco de crema para peinar. Estoy utilizando la nueva crema para peinar Soyux de la marca Chance Artisan. Tomé un poco de crema, la activé con mis manos y como puedes ver la estoy aplicando en todo el pelito de Carlota. Algo que te debo comentar de esta crema es que te garantiza seducidad, suavidad, manejabilidad y brillo en el pelo de tu perro. Además no deja un efecto grasoso y tiene un olor bastante agradable. Después de eso voy a aplicar un poquito de calor para que la crema para peinar se active perfectamente y el pelo de nuestro perro quede perfecto. Y a continuación te muestro el resultado final. Pues aquí estoy con Carlota ya dando los últimos toques para que veas cómo quedó. Este tipo de limpieza podemos realizarla de manera extraordinaria cuando el tiempo no nos permita realizar la rutina de baño con nuestro perro. Te dejo muy claro que esta rutina de limpieza no reemplaza el tiempo de baño. Esto debes tenerlo muy claro. Sin embargo, con esta rutina que te acabo de mostrar puedes garantizar la limpieza de tu perro. Andará perfecto sin mayor problema y además va a oler muy agradable. Pero recuerda que el baño espera y deberás realizarlo. Esta rutina de limpieza te tomará un máximo de 20 minutos. Espero que los datos compartidos en este video te sean de ayuda. Los productos utilizados son de la marca mexicana Chance Artisan. Chance Artisan tiene presencia en todo México, Estados Unidos y Puerto Rico. Puedes adquirir los productos en el número de contacto que ha estado apareciendo durante el video. Mi nombre es Alejandro Santillana y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.